Bueno, González, ya está lista para darnos algunos tips. Si tú vas a enfrentarte a esta cita que te pones muy nerviosa y no quieres verte enseñando de más, Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Lau, gracias a todos. Así es, algo que sucede mucho con las relaciones es que cada una va puliendo algo de nosotros. Por eso tenemos tantos novios de pronto, tantas novias los chicos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos pulir? ¿Qué aspectos son los que estamos buscando? Eso lo anunciamos con la ropa. Y justamente, como nos están ilustrando, Sin y Roger, nos están diciendo... Vamos a cambiarles el nombre. Rufino, Rufino y Yesenia. Rufino y Yesenia, ¿no sabes? De telenovelescos o no, muy bien, Lau. Así es, Rufino nos está diciendo que él busca un amor formal, serio, brillante. La corbata. Claro, la corbata nos habla de una persona que tiene el control de sí mismo, el color liso del saco nos dice que está muy bien centrado en sus emociones, sabe contenerlas, sabe manejarlas. Ella, a su vez, está diciéndonos con este abrigo que es una persona de muchas emociones por el color que está trabajando, que es más claro, es rosa y que además es cálida, es suave y que sabe dosificar esas emociones. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Porque normalmente en la primera cita quieres verte, pues, algo sexy, pero no tan revelador y de repente te pones un vestido que te entra como manteca de marranito ¿y qué haces? No, tenemos que combinar las prendas. Es válido lo que dices, justo tener una prenda un poco demostrativa, un poco lucidora, pero encima algo que diga, este, descúbrelo, ¿no? Una chalina, una blusa un poco suelta, quizá algún chaleco largo, eso nos estaría diciendo que hay algo por revelar, como si fuese una cortina de ti mismo. Ay, me gusta. Eso está bonito porque para el caballero también es como un reto de, tengo que encontrar ese punto donde ella me permita acceder a su interior, a su ser y conocerla. Adriana, el olor, la higiene es muy importante, por favor. No se vacían tampoco la loción. No, porque obviamente el perfume, qué bueno que lo tocas, hace una gran química en nuestro cuerpo y hay que encontrar cuál es la fragancia que nos hace esa buena química porque a veces hay perfumes que no nos van tanto, ¿no? Entonces, sí, bañarse, afearse todos los días, peinarse, eso es lo mejor que puede existir porque además deja lucir tu propio aroma. Excelente. Una amiga me decía que no comía para la primera cita y es lo peor porque lo tenía mal aliento y ahuyentaba al novio o a la pareja. Sí, el hígado sufre, claro, pobre hígado. No, hay que dejarlo fluir, hay que comer rico. Tenemos un cambio de vestuario de nuestra pareja, ¿qué opinas de ello? Así es, ahora tenemos un vestuario un poco más casual, mucho más relajado, pero sin dejar de ser contenido. Una persona que nos está mostrando este tipo de vestuario como el de Rufino. Yacenia, nos están diciendo que son personas muy relajadas, seguras de sí mismas, abiertas y que pueden intercambiar opiniones sin sentirse atacados. Son libres y están buscando en la pareja más bien alguien que los acompañe a caminar, no que les dé no proteger, pero sí alguien con quien compartir lo que ya son, ya son más seguros ellos. Oye, Adriana, en el caso de Rufino, camisa de manga corta con corbata, ¿sí queda? No queda mucho y sobre todo para una primera cita, pero sí nos está diciendo que es una persona abierta, es una persona que de contactos puede permitirle a ella tener más amigos y hacerse amigo de sus amigos, es decir, nublar los famosos celos, ¿no? O sea, con ese mensaje nos está diciendo que los celos se van, se van del escenario. Muy bien. Y nos da mucha confianza eso, claro. Sobre todo no disfrazarse en la primera cita y sentirse a gusto con lo que se vayan a poner, porque de repente le hacemos caso a la hermana, a la vecina, a la amiga y vas disfrazada y estás toda incómoda. Sí, todo incómodo. Y eso que dices también es muy cierto, hacerle caso a la intuición, que es lo que ya me ha quedado, lo que me ha funcionado y entonces en esa medida ser yo. Por último, ve este vestuario que tiene Yesenia y Rufino el día de hoy. Sí, Yesenia. Esto es revelador, no revelador. Sí, claro. Yesenia, sí, ya, bueno, ella nos está diciendo que está en la coquetería al punto máximo, es una mujer muy libre, una mujer muy abierta. ¿Y él? Y él nos está diciendo también que es un hombre bastante relajado, abierto también, pero de una manera mucho más de amigos, más de compañerismo. Cada uno está buscando un poco que el otro lo alimente, que lo haga lucir, que lo haga ver bastante bien y obviamente los dos se están seduciendo en un plano un poco más coqueto, más terrenal, un poco más carnal. Muchísimas gracias Adriana González por estos tips. Ahora que sea el 14 de febrero o si es hoy en la noche o cualquier día, siéntanse a gusto con su ropa y sobre todo sean ustedes. No se disfracen y no intenten ser una persona que no son porque hay que enamorarse de la esencia. No se disfracen y no intenten ser una persona que no son porque hay que enamorarse de la esencia.